Exaltaré Cristo, Cristo, tu nombre exaltaré Cristo, Cristo, tu nombre exaltaré Cristo, Cristo, tu nombre exaltaré Amén, no solamente hizo grandes cosas en nuestras vidas, sino también en nuestra fuerza y nuestra canción Amén 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 Aquí tengo un cielo sin a mí No hay nada en la tierra que quede solo a mí Si en mi planta me siento desmayar Ay, 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 yo sé que me alertará Dios es mi fuerza, en mi planta me siento desmayar Dios es mi fuerza, en mi planta me siento desmayar Dios es mi fuerza, en mi planta me siento desmayar Dios es mi fuerza, en mi planta me siento desmayar Amén